el ego personal tiene la función de influirnos en las decisiones que tomamos llevándonos a la acción reflejamos una imagen que interiorizamos sobre lo que somos y valemos y en base a ello nos comportamos un factor relacionado con el orgullo equilibrado pero que acaba accediéndose en muchos casos con tendencias al narcisismo y al egoísmo cuando el ego se eleva crea una ceguera sobre la verdadera valía y no siempre va relacionada con niveles óptimos de autoestima acaba convirtiendo a quien lo sufre en esclavo de la imagen que proyecta y de los actos que realiza es por eso que debe equilibrarse hasta alcanzar un nivel real de bienestar ego y baja autoestima solemos confundir un ego elevado con alta autoestima cuando no siempre son sinónimos sino todo lo contrario si lo confundimos anteponemos nuestras propias necesidades a los demás desde la tiranía y en ocasiones la agresividad creemos valer y merecer más que el resto estamos por delante de lo que los demás quieran en que se basaría una buena autoestima y que lo diferencia del ego siento admiración real por lo que soy que no es ni mejor ni peor de lo que tienen los demás soy capaz de superar mis creencias limitantes y mantengo mi mente abierta al cambio acepto que cometo errores y no me exalto si me presentan mis fallos de forma constructiva me preocupo por mí pero es del egoísmo razonable y la atención de los demás mis actos altruistas no esperan nunca el favor o el equilibrio del otro no creo que exista una jerarquía real entre las personas eliminar el ego al ego le gusta tener el control sobre cada situación y sobre todas las personas deben actuar en base a lo que él desea sin excepción de no ser así hay un torrente de emociones negativas como realmente no puede salir todo como esa persona quiere acaba frustrada enfadada con el mundo y tratando mal los demás esa tiranía nunca trae la felicidad sino que acaba ganando en infelicidad y más ego romper el círculo vicioso obedece a estos cinco pasos primero no puedo tener la razón el ego ante su ceguera cree que su opinión y su creencia es la única válida es incapaz de ver que puede estar equivocado o que no siempre hay una sola razón correcta por eso para combatirlo debemos ser conscientes que ni debo ni necesito tener siempre la razón hay un gran porcentaje de la realidad que no podemos llegar a ver suelta el control segundo no soy superior el mundo es vivido en primera persona conocemos lo que vemos sentimos escuchamos o decidimos de forma unilateral todo lo demás se nos escapa y es cuestión de empatía esto acaba haciéndonos creer que todo gira en torno a nosotros si somos el centro de nuestra vida pero solo de la nuestra el resto merecen ser lo de la suya no hay una diferencia real entre nosotros y los demás tercero controla tu autoestima estás realmente admirándote por lo que eres o basas tu esencia en lo que tienes y aparentas trabaja tu yo real tus valores tus fortalezas elimina las corazas que te protege no eres más débil por mostrarte sino más auténtico cuarto recuerda que nada es personal que algo no cumpla tus expectativas o que hayas cometido un fallo y alguien te lo diga no significa que el mundo vaya en contra de ti nada es personal todo forma parte de lo que eres lo bueno y lo malo y así está bien quinto practica el altruismo quitarte el foco encima y trabajar por y para los demás te ayuda a ganar en humildad y rebajar el ego hazlo desde el anonimato y dedica cada semana tiempo a hacer algo por el otro ya sea un amigo o en una obra benéfica quererte por lo que realmente eres y no por la imagen que proyectas te ayudará a eliminar el ego además los cinco pasos anteriores son el mejor antídoto contra la baja autoestima y el narcisismo rompe con las corazas y gana en amor propio si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto